Hola hermanas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como vieron en el título y en la miniatura de este vídeo, hoy es viernes enero y estamos aprovechando para venir a dar vueltas en diferentes lugares para ver si nos compramos algo que realmente queremos y necesitamos y que andamos buscando pero que no encontramos. El día de hoy queremos comprarnos unas bicicletas eléctricas, no una, sino dos, una para Jenny y una para mí y quería enseñarles los modelos que nosotros queremos y es que hay disponibles. Miren, aquí solo hay bicicletas pero no hay las eléctricas, la verdad. Y nosotros andamos buscando bicicletas eléctricas para podernos movilizar y para podernos ir a nuestros cachuelos. Porque a veces hay días que nadie nos puede ir a dejar, entonces nos toca ver cómo nos movilizamos porque ya somos unas mujeres independientes. Ya les enseño los modelos que hay. Esta está hermosa. ¿Aquí nos podemos ir las dos? ¿Aquí nos podemos ir las dos? Se puede agregar un gancho y ya está. Ay, mano, me quiso dar una trombosis. Ay, al ver el precio de esta bicicleta, eso es una moto. Por eso me compré una motoneta. Ay, no. Miren. Estas son las eléctricas. Estas son ya una moto. Y vale 1.500. Se ponen a cargar una 3, ¿verdad? Esta es normal. Esta es la otra. Pero esta vale más. 2.100. Sí, a mí me gusta eso también. Y este es otro también. Pero esa vale también 2.000. 1.700. Ay, Dios mío. Ay, no. Mejor buscamos en Marketplace. Ay, no. Quiero salir corriendo. Es que sí está carita, pero en Marketplace encontramos como en 300. Y ahí está más económicas. Pero bueno. Pero están bonitas. Están bonitas, no hay que negarlo. Miren, por ejemplo, estas aquí son sencillitas. Son como para andar así, suavecitas. Miren esta rosada. Está cute. Este es rosado. Miren esta de acá. La moradita, la que sigue. La blanca está bella, bella. Déjenme verlo. Puedo ni ponerme una grata aquí. Ay, no está linda. Ay, mana. Salimos corriendo porque los precios están carísimos. Yo no veo nada de viernes negro aquí. Te lo juro. 1.400 o 2.100. Ay, no, no, no. Vamos a mirar por Marketplace. Vamos a analizar. Y a ver si nos llega a salir algo, una opción bonita para poderla aprovechar. Igual no tenemos apuro. Igual ustedes me van a acompañar en todo el proceso. Por si me llega a gustar una. Y en los próximos días quiera conseguirme una, yo les aviso. Así que vamos a ver si más tarde analizamos Marketplace. Nos vamos a casa, cariños. Ay, no, 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 mentira. Nos vamos a otra vez al mall. Allá mejor vamos a ver qué ofertas encontramos. Bueno, manos, nos hemos quedado aquí y nos encontramos con unas botas que a mí me gustan. Pero no me gusta cómo se ve esta parte. Esta parte de aquí que me queda muy, muy aguada. Entonces, sí. ¿Tiene una chera que te va a entrar en el barco? No puedo estar de esta lado, tengo que ir. Aquí hay una chera que está aquí. Bien perra, ¿eh? Pero, ay, esta es el cambio. Esta de aquí va a llevar a Yelen en talla 11. Yo no soy la misma talla que ella, yo soy 10. Entonces voy a mirar en color negro. Miren, manás, me puse estas pequeñas de aquí. Se ven cool, en color negro. Y creo que sí, esta sí está hermosa. Está hermosa. Está hermosa. A ella no se va a llevar esas a ella, posiblemente. Me las voy a probar. Estas para todas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cuál de las dos? No sé, aunque me gustaban más las largas. No me gustan de aquí. Voy a probarme. ¡Mira estas! ¡Mira, manás! ¡Mira, manás! ¿Qué dicen? Está mejorcito. Bueno, manás, aquí llevo un busto naranjita. Llevo acá una blusa negra. Para el cachuelito. Y me salí con las mías. Me llevo las botas de aquí blancas. Y me llevo las... La de cuerina, las negras. Y a Yelen se lleva unas blancas en talla 11. Y una carterita de mujer. Compras de morisinos. ¡Ahí está! En este momento vamos a proceder a pagar. Individualmente y soporte. Manás, estamos haciendo la cola para pagar lo que cogimos. Y ayer nos vamos a poner en los interiores de mujer. Yo ya tengo una tienda especial para comprar esas cosas. Pero eso lo hago después. Me llevo mis dos botitas. Mi... Chompa o buzo. Color naranja y una blusita negra. Y voy satisfechado. Porque eso de ahí es... Comprado con las propinas. Bueno, no falta mucho. Nuestras cosas están allá. Bueno, manás. Aquí llevamos las compras de mujer de hordo. Salimos con las nuestras. Tienen que ver y compartir el video, por favor, manás. Esto ha sido todo. Gracias por unirnos. De todo el día estamos dando vueltas. Pero ya no voy a comprar nada más, manás. Nada. Porque tengo que economizar lo más que pueda. Miren, manás. Aquí están las pijamas para dormir. Y el día de hoy los encuentras en 6 dólares. Y me está llamando la atención este color de aquí. Uy, que son súper ricos para dormir. Y este color de acá. ¿Qué dicen ustedes? Está bellísimo. Ay, pero eso está dañado. ¿Cómo me di cuenta? Porque Hugo la compró en una otra tienda y la encontró en 10. Y dice que aquí está súper económico. Y ahí esa Yellen va a llevar esa allá que le cuesta 4. Acá hay prendas de 4. Pero este tipo de prendas a mí no me gustan, la verdad. Miren, estas aquí están en 4 dólares. Que es la que lleva la Yellen allá, que allá está. Pero a mí no me gustan, la verdad. Uy, manás. Estas faldas están bellas. Yo siento que a mí las faldas sí me lucen. ¿Sí o qué, chicas? Porque no se me ve mal esta que estoy aquí. Así me gustaría buscar. Falda short. Porque esta es una falda short que acabo puesta. Y me gusta. Esta es una disquetalla L creo. O XL, no sé. Pero me queda penita ancha, miren. Pero igual. Me siento bonita. Apostiósica. Y soporte en barras mamonas, soporte. No voy a llevar nada, la verdad. Yo me quedo, ya me conformo con esto. Porque de verdad, como les digo, en la casa no hay puesto para más cosas. Y ya no puedo abusar del espacio y reducir más el cuarto. Así que no, 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 no. En otra oportunidad será. Ahorita me las aguanto. Ya pagó a Yellen. Ahora sí, ya nos vamos. Miren como ella se gusta. Sí, micro vestida, apostiósica. Bueno, manás, hasta aquí el video. Cuídense. Besos. Chao. ¿La veneno eres tú? Si tengo que decir que soy tan sexual. Lo soy. Chao, chicas. Manas, llegamos a la pista de patinaje. Quiero que vean esto. La muchacha la está dando. Quiero que vean esto. Ay, manas, yo quisiera aprender a patinar. Pero me da cosa porque me voy a caer. Es como que de hacer un video expresamente de eso. Aprendiendo a patinar por primera vez. Algún momento. Lo voy a decir a Huguito. Ya le llenen que se animen. Porque sola, sola. Más después, pues. Más después. Más después. Manas, hay un chico bien guapo, el de negro. Se lo voy a enseñar. Patina exquisito. Esquisito. Aparte de eso, es culoncito. Y yo, ah, ah, pues los hombres culones. Allá está, mano. Es bello. Velo, velo. Miren, manas, esa niña como patina. Como la verdadera diosa. Así voy a andar yo como esos muchachos. Y yo, ah, 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 ah.